Buenas noches, gusta Chisbote Es un honor Es un honor Hola Es mi vida, mi estrella ¡Buenos del Rivo! Ella me trae la ilusión De que existe en su mirada Lo verdadero amor Ella allumina Mi corazón, día amiguitos Que me apuso cada día contando las horas De tener la temporada Aunque lejos muera de amor ¡Quién me ha sufrido! ¡Fa! 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 convertido! ¡Fa! 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 Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Chibone con las manos arriba Y con las manos arriba que suene la palma Chica es un grito Y la palma arriba que suene Con las palmas arriba que suene Con las palmas arriba que suene Y los de barrio vamos a gozar ¿Lo que esto suena? Con el gusto que le gusta la gente Gente del odio Y el amor Para ti, el odio de Carlitos Y lo bajo Y eso Sí, sí, sí Todo el mundo Más, más Márchame sin palabras, por favor No quiero mentirte si desea Dios No quiero mirarte, ya no puedo ir Porque se agudiza mi dolor No quiero mentirte si desea Dios 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 Los del barro ¡Jau! 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 ¡Qué rico! ¡Badabario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!